De cara a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 1 de julio, el presidente consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez Miranda, aseguró que hasta el momento no se tienen focos rojos en la capital. El consejero presidente capitalino dijo que la ciudadanía ha dado claro ejemplo de civilidad en su actuación y corresponde a las fuerzas políticas de esta ciudad actuar de la misma manera. Con una ética pública que permita desde luego que la campaña se convierta en un espacio para difundir ideas, para generar propuestas y no en una situación de una arena donde desde luego la violencia tome lugar. Adicionalmente, señaló, se han firmado convenios con la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales FEPADE para efectos de llevar a cabo acciones conjuntas que permitan identificar irregularidades y en su caso sancionarlas, así como con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en caso de que se incurran señalamientos con lenguaje de odio o de algún tipo de acción de candidatos o partidos políticos que puedan poner en riesgo el ejercicio de los derechos fundamentales. Asimismo, el funcionario detalló que se contará con vigilancia vía cámaras del C5 durante el desarrollo de la jornada electoral. La utilización de las cámaras del C5 que estarán desde luego a disposición del Instituto Electoral en donde instalaremos oficiales electorales a efecto de que cualquier señalamiento de irregularidad de manera inmediata sea grabada en video de estas cámaras y dada la fe de hechos del oficial electoral como un elemento que permita desde luego sancionar o en su caso desactivar este tipo de situaciones irregulares. Con información de Iván Santiago e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.